Alto escúchame, no sigas caminando más Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí Tienes que saber que un día yo acepté al Señor Soy un hombre nuevo, ahora vivo para Él Qué alegría, qué alegría es ser Un testigo, un testigo de Dios Es sentirse, sentirse con fe en el corazón Y aunque todos, aunque todos me digan Que eso no, eso no es verdad Yo lo siento, yo lo siento en mi vida Aún más, mucho más Dios te quiere a ti, eres importante para Él Tienes que aceptarlo ahora mismo por la fe Aunque tenga dudas, Él después te las aclarará Deja el conformismo de este mundo y síguele Qué alegría, qué alegría es ser Un testigo, un testigo de Dios Es sentirse, sentirse con fe en el corazón Y aunque todos, aunque todos, que eso no, eso no es verdad Yo lo siento, yo lo siento en mi vida Aún más, mucho más Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento en mi vida Yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento en mi vida